El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí Si mis ojos ya no paran de llorar, si tus labios ya no puedo respirar Cuando te nací, tu amor es por igual, está triste despertar si tú me estás Solo quiero que regreses a la mar, con tus manos no te quiero acariciar Si tu amor ya mi mañana no se pinta de tus besos, cuando yo deseo estremecerme con tu cuerpo Y sentirte mía tan solo por un momento, y sentirte tu calor, llenarte de ilusión El amor que te di mami tú verás, no podrás encontrarlo, ya lo verás Viste todo en mi vida y ya nunca más lo serás El amor que te di mami tú verás, no podrás encontrarlo, ya lo verás Viste todo en mi vida y ya nunca más lo serás El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí El amor que te di solo fue para ti, para amarte nací y no entiendo por qué no estás aquí Lo que tú vas a hacer, yo lo hago ahora, selecte' este Todo está, las cosas han cambiado, ya no tan pueden No es me lo que le doy, ya no entiendo por qué no te doy Yo era M-L-A-Y-O, leco, tu nombre más bien ¡Gracias!